nuevamente la tepecita en el ojo del huracán vamos a ver de qué se trata hay un tema con dorale mela pero antes vamos a ver esto qué hermosa se ve aquí como describes el debate de hoy bueno ya tendremos un live en breve en un rato para que lo puedas opinar estamos calentando los motores porque venimos con mucho material ahora para este live aquí en tu canal y entonces escuchemos lo que dice dorales al respecto en el actor para la gente que vende el número ya está subiendo que se agotaron los 40 y 04 y 40 cúmpralo la ropa de con el 40 como panameña y como pueblo que estamos aquí que es lo mismo que los no están viendo me desesperaba que ellos se desesperaban inventando propuestas y tiraban y tiraban y hablar sobre eso no importa que te enfoques en eso durante el debate pero es lo que nosotros estamos esperando pero inventar inventar el otro dijo de mi primera chamba eso se lo dijo se lo dijo mayor mirrachi definitivamente sacando cosas sacando cosas inventando cosas desesperados por tratar de conseguir el voto ese fue uno de los errores que cometieron los jóvenes que muchos muchos no salieron a votar pero hay mucha gente si te digo la gente que vende el número ya están subiendo que se agotaron los 40 así es 04 y 40 esos son los números que se agotaron pero de la polémica la polémica pues ahora el calentamiento la polémica es donde le escriben así el liceo rod ché r o de ché la gente como inventa 111 sobrenombres tan extraño verdad pero bueno en fin donde un diputado llega un señor a pedir y a pedir y el hijo estuvo una botella familia de quien y retiro oral y responde hablas de mi hermano bueno que yo sepa mi hermano hace muchos años pidió ayuda para un trabajo y aunque envió sus estudios académicos y experiencia laboral porque no es ningún analfabeto lo obligaron a inscribirse en tu partido y él por necesidad le tocó aceptar abro paréntesis tampoco es para justificar pero es la verdad cierro paréntesis y desde entonces que yo sepa mi hermano trabaja como burro ganándose su salario mínimo y haciendo trabajo extra para poder llevar el pan a su casa la quincena se la gana bien su rabo y nadie le regala nada entonces mi hermano botella no es porque el trabajo como burro y cobra muy poco como muchos panameños eres una prueba más de que mi pueblo de que en mi pueblo para conseguir un trabajo por más que estudias te tienes que inscribir en un partido político si te quedas te sacan las cosas en la cara no me da pena ni me avergüenza aceptar que como personas humildes que somos a través de los años mi familia de alguna forma hemos sido beneficiados con algunos programas del gobierno como beca comida etcétera se supone que son beneficios del gobierno con dinero del estado o sea dinero de nosotros para nosotros lo triste aquí aquí tengo que decir que a mí no me tocan esos beneficios de oralis o sea a la mayoría de los panameños no nos toca esa suerte nosotros seguimos pagando la importancia que el dinero mío para ti y dorales tengo que decirlo así si no te gusta pues es la verdad lo triste es que hoy en día no te puedes quejar porque te sacan todo en cara así ya que la realidad es que todo está politizado lo más triste es que si tienes sueños quieres trabajar o quieres una beca te tienes que inscribir en un partido político porque si no me agarre esta situación se tiene que acabar por eso uno avanza eso es lo que dice dorales al defenderse al ser atacada porque le gritan en las redes sociales que su hermano recibió auxilios y botella y es una botella de este gobierno actualmente qué opina usted qué le parece a usted la opinión de toralis me la late pesita que bueno ha sido rechazada en med con y ha sido rechazada en tvn precisamente como todos entendemos así por temas políticos y ahora hablando y siguiendo hablando del tema político una vez más sale el nombre de la tepecita qué opinas tú qué te parece esto está a favor estás en contra tiene algo que decir al respecto escribirlo en los comentarios y si te gustó el vídeo dale like no olvides suscribirte activa la campanita you know